Hola, buenas tardes. Mirá, quería hacerte una consulta porque yo soy cliente y tengo el pack de fútbol y quería saber si ahora se descuenta hasta agosto que vuelva la Superliga o qué van a ofrecer en estos dos meses que no hay fútbol. Van a estar pasando repeticiones, si no me equivoco. O sea que voy a pagar el pack fútbol para ver repeticiones de partidos de la Superliga? Claro, porque si no hay ninguna liga que está jugando actualmente van a estar repeticiones. No me pueden cobrar 300 pesos por repeticiones de partidos que ya pasaron. Si no hay ninguna liga van a pasar eso. ¿Y pero entonces que descuenten el dinero? ¿Descontar dinero? No, no podemos hacer.